Muchas gracias, nuevamente les saludo a ustedes medios de comunicación con mucho gusto y desde luego agradezco la compañía de quienes hoy me acompañan aquí, compañeros que van a estar en la planilla y desde luego mis amigos de los partidos políticos. Bueno, pues yo quisiera iniciar esta rueda de defensa diciéndoles a todos ustedes que estamos verdaderamente contentos todos por el recibimiento que la gente nos ha dado en todos los eventos en los que pudimos asistir en esta semana y que desde luego se está viendo mucho el que la gente se está interesando en escuchar las propuestas que nosotros les llevamos y que son propuestas que las pudimos haber hecho de manera muy planeada que hubo varias reuniones para poder plasmarnos y que incluso ya están ahí firmadas pero que fue el resultado de haber estado mucho tiempo de la mano de la gente y habiendo hecho un análisis que hoy que se las damos a conocer ahí en su comunidad, en su unidad habitacional, en su barrio, pues la gente se da cuenta de que efectivamente estamos pensando en sus necesidades. Y eso pues nos ha permitido de alguna forma ver que están ya de alguna forma entusiasmaros también en querer participar, que nos lo dicen abiertamente, que somos una opción muy clara de que se pueda hacer una continuidad de lo que ya se ha visto y que indiscutiblemente se ve reflejado en obras tan importantes como muchos pavimentos, drenajes, aguas potables, escuelas. Bueno, sería mucho hablar de lo que ya existe, pero que más sin embargo aún falta mucho por hacer. Y eso que les falta a todos ellos, pues es lo que nosotros lo llevamos plasmado en nuestro plan de trabajo y que lo estaremos haciendo sin lugar a dudas ya estando en el gobierno. Así que muy contenta de haberme reunido con asociaciones como con mis amigos del siglo XXI, estuve también con los pentuneros, tuvimos una reunión muy importante con maestros y maestras, ahí había directores de escuelas, supervisores y demás, que bueno, de alguna forma han valorado el que he sido siempre una aliada de la educación y que eso mismo esperan cuando lleguemos a la presidencia municipal. Y también tuve reunión con abogados que bueno, de alguna forma también tienen una labor importante en la sociedad y que desde luego también estaremos atendiendo las necesidades que ellos también mencionan y que tienen mucho que ver con el tema de la inseguridad. Las propuestas ya lo han escuchado todas y todos ustedes que van encaminados como ejerrector el tema de la inseguridad. Pero también hemos dicho en cada lugar, como allá en Iztlahuaca, que es la cuna del panismo aquí en Teciutlán, y que yo estuve muy contenta de estar con todos ellos y de ver la alegría que ellos ponen también a la campaña, el gusto de recibirnos, donde por muchísimos años especialmente presidentes pasaban y volvían a pasar y que bueno, seguían en el abandono. Y me manifestaron abiertamente el cariño y el gusto que tienen por nosotros y especialmente por el gobierno panista por haberles por primera vez sacarlos de la maquinación en el que estaban. Y por lo tanto hicimos ahí compromisos importantes con ellos de terminar con las obras de pavimentación que les faltan para de alguna forma hacer nuevas realidades hacia Huelvo y Mico, también hacia Estipan y otra que comunicaría con la sección tercera de Chudeteo. Pero también hicimos un compromiso muy importante de hacerles su secundaria. Ahí no tienen secundaria, les vamos a hacer su secundaria, pero también les vamos a hacer el polideportivo. Los polideportivos que nosotros estamos ofertando para que cada lugar, cada barrio, cada junta auxiliar lo tenga es una necesidad y creo que nosotros esta propuesta la han recibido muy bien. También estuvimos en San Juan Acateno, la junta auxiliar, una de las juntas auxiliares muy importante también y que me da mucho gusto que la gente, hombres y mujeres, lo reciben con mucho agrado, con mucha alegría. Me dicen ahí los vecinos ayer mismo que nunca se había visto tal convocatoria para recibir a un candidato. Y vino gente desde Coyópol, Aguata, de ahí mismo, de las secciones del centro de Acateno y que de alguna forma manifiestan también su alegría y lo dicen con palabras y con presencia. Y ven en nosotros, en este gran equipo, porque lo he dicho, no es Corona Salazar, es un gran equipo que vamos a trabajar con todos ellos, apoyada desde luego por quienes están en mi planilla. Y que ven una mujer muy cercana, muy sensible y que eso ha sido mi carta de presentación en todos los lugares que me he podido presentar. También estuvimos en Jardines de Teciutlán, donde afortunadamente a mí me llena de mucho gusto que, bueno, la gente acudió. Nosotros no les llevamos fiesta, nosotros hicimos la fiesta con la gente, nos recibieron con mucho gusto, nos manifestaron sus necesidades que tienen y desde luego las vamos a atender. Creo que las unidades habitacionales nos están abriendo la puerta, muy contentos porque han visto el trabajo que se ha hecho, pero también esperan que se pueda hacer mucho más y para eso estaremos nosotros. Y quiero decirles también que ayer algo que me impresionó muchísimo es el llegar al barrio de Choluateño, un lugar que en especial yo le tengo mucho cariño y que de ahí sale uno de nuestros regidores, el doctor Vega, que hace una labor altruista y bueno aquí está Namo, que sabe que hicimos un equipo desde hace algún tiempo, pero que también es un hombre de valores, de muchos valores, saludé ahí a don José, a su papá. Yo creo que la educación, los valores se aprenden, se aprenden desde la familia y creo que ahí estuvo de manifiesto, recuerdo mucho el detalle que hizo un niño que se llama Ryan, porque me dijo que era con R, un amiguito que bueno con un ramo de flores de manera muy alegre me dio un mensaje y dijo a las mujeres se les respeta. Y creo que sí, creo que las mujeres tenemos en primer lugar el derecho a ser respetadas. Así que ahí en Choluateño yo feliz, feliz con toda la convocatoria que hubo y que desde luego muy contentos de que están totalmente convencidos de que la mejor opción está con nosotros. Y vieron que nosotros nos dirigimos especialmente llevándoles propuestas. Y una de las más importantes y las que estaremos atendiendo de manera más pronta es atender a su telesecundaria en sus aulas, dos aulas que están casi en total destrucción, especialmente el techo. Eso ya lo valoraríamos si es hacerles dos aulas nuevas o rehabilitar esas, pero bueno es un compromiso que lo hicimos así como algunas realidades y desde luego también su polideportivo. En todos los lugares estaremos haciendo lo mismo. También me dio muchísimo gusto el día de ayer tener dos eventos muy buenos, creo que muy importantes para mí y quiero agradecer en ese sentido que está aquí con nosotros la coordinadora regional de PCI. Muchísimas gracias a la serie, yo impresionada y agradecida con el entusiasmo, porque yo sí tengo que decirlo, con el entusiasmo que le pone a la campaña y porque el que se hubieran convocado más de mil personas ahí brindando y respaldando a esta propuesta, a este proyecto de Corona Salazar, pues bueno nos llena de muchísima fortaleza. Gracias Araceli, gracias también que nos acompañó Carlos Navarro, que bueno es el secretario general del partido y que sin lugar a dudas pues bueno viene exclusivamente a fortalecer la campaña y eso pues me da mucho gusto, mucha alegría, lo digo con una sonrisa en la boca, me siento muy pero muy fortalecida en esta campaña, si hay alegría, si hay gusto, porque creo que todos esperan eso. Y también ayer un acto, pues bueno hasta cierto punto yo no creí que fuera tan posible, tan real, me lo habían dicho, sí me lo dijeron, que bueno muchos amigos nuestros vecinos que especialmente habían sido, no sé si militantes o simpatizantes, tampoco lo podría definirme y decir, pero que bueno estaban muy encaminados en un proyecto político que es Morena y tenían ya trabajando en las secciones a su gente y que bueno de repente a mí me dicen es que la verdad nosotros queremos sumarnos a su proyecto. De alguna forma yo no lo tomé como por serio, mas el día de ayer ahí en un conocido hotel de aquí del centro de Teciuslán, pues bueno ver a más de 300 personas, pero sobre todo a los liderazgos, cabezas de sección, creo que eso si es una realidad, ya si alguien no lo quiere ver, pues bueno es otra cosa, pero la realidad es que cada día se suman más y más personas a este proyecto, que es el proyecto de la consolidación de la transformación de Teciuslán.